El palacio, el palacio del rey número 9 Se engalazna, se engalazna con una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y hay cuentas chistes blancos y unos y otros de color Pa' que vean sus invitados que hoy está de buen humor Estoy con la familia de las vocales en el palacio del rey número 9 Les presentaría a nuestros amigos Mamá A, Papá O, Hermana Mayor E, Hermano I, Hermanito Menor U y el rey número 9 Estamos contentos de estar en este lugar por lo que nuestra aventura de este día inicia así La familia de las vocales llega al palacio del rey número 9 Mamá A y Papá O toman té con el rey Mientras las vocales E, I, también U juegan felices dentro de palacio Pero después de unas horas de juego, las vocales se sintieron aburridas Por lo que la E dijo Estoy aburrida La I Yo también Pero el hermanito menor U tuvo una idea Ya sé, ya sé, invitemos a los niños y niñas de Honduras a jugar con nosotros Las vocales contestaron ¡Sí! Vocal E Digámosle a la profe Mary que les invite Claro que sí, vocales Niñas Niños ¿Quieren jugar con nosotros? Dicen que sí Que están de acuerdo en jugar con nosotros Entonces, vocales ¿Qué juego quieren que hagamos? ¡La tormenta! ¡La tormenta! Está bien Imitaremos el sonido de la lluvia a través del juego de la tormenta Quiero que desde casa, mamá, papá o algún familiar que estén acompañando los niños y niñas Nos acompañen en este juego Así que niños, niñas, ubiquémonos de pie Vocales también, ubiquémonos para que podamos hacer el juego Empieza la lluvia con un dedo Sigue lloviendo Sigue lloviendo con dos dedos Vamos niños, niñas, vamos vocales Llueve más fuerte Llueve más fuerte con tres dedos Nos acercamos a la tormenta Todos en casa, acompáñennos para que hagamos una gran tormenta Se acerca la tormenta Cuatro dedos, cuatro dedos Ahora, vocales, niñas, niños Provoquemos la tormenta Cinco dedos, la tormenta Llueve, llueve, llueve La tormenta Lo logramos, lo logramos Lo logramos hacer desde casa junto con los vocales La tormenta Pero, ¿quieren seguir jugando? Yo sí quiero seguir jugando ¿Y ustedes? También Bueno, escuchemos lo que nos dicen en casa ¿Qué juego quieren que hagamos? Desde casa nos dicen que hagamos el juego del trueno Entonces, ahora haremos el juego zapateando Síganme todos en casa, síganme vocales Así Vamos, niños ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Vamos, niños y niñas! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum! El trueno Ahora, haremos un trueno Súper, súper, súper fuerte Lo haremos rapidito Al conteo de tres Uno Dos, tres ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, bum! Un enorme trueno Nos logramos hacer felicidades, niños y niñas Ahora Parece que alguien viene Sí, papá y mamá están aquí Niños, es hora de hacer las tareas Pero queremos seguir jugando Es bueno jugar, pero es muy importante que hagamos las tareas Así el otro año estaremos listos para regresar al kinder y a la escuela Sí, queremos regresar Las tareas nos ayudan a aprender mucho Nosotros les amamos y estaremos aquí junto con sus maestros y maestras con mucho amor Ayudándoles en todo Sí, nuestra familia siempre nos ayudan Gracias, gracias, maestro Vamos a hacer la tarea y luego les daremos permiso de ir a Bosque del Palacio ¡Sí! Podemos invitar a nuestros amiguitos de Honduras y a nuestra profesora ¡Claro que sí! ¡Vamos entonces! Usaremos a las vocales con su tarea para que todos nos vayamos a Bosque del Palacio ¿Cuál será esa tarea? Aquí tengo vocales mayúsculas y vocales minúsculas Y aquí tengo tarjetas con palabras Haremos un ejemplo Aquí tengo la palabra árbol Inicia con A minúscula Entonces buscaré en las vocales minúsculas Y ubicaré a la par de la A minúscula la palabra árbol Así es la tarea ¿Listos vocales? ¡Sí! ¿Listos niños y niñas en casa? También están listos Arrancamos entonces preguntándole a la vocal I ¿Cómo dice acá? Imán con I minúscula Imán con I minúscula Me vengo rápido y busco la I minúscula Y ubico la tarjeta a la par Ahora Vocal E ¿Qué palabra tengo acá? Ana con A mayúscula Ana es nombre de persona Por eso va con A mayúscula Vengo rapidito y rapidito y busco la A mayúscula Y ubico la palabra Ana Aquí tengo otra palabra Vocal U Estrella Con E minúscula Bien Vocal U Estrella con E minúscula Entonces busco las vocales minúsculas Y a la par Coloco la palabra estrella Corro I Para los niños y niñas en casa ¿Qué palabra es esta? Bien Uva Entonces Uva inicia con U minúscula Voy a buscar las vocales minúsculas Y ubico la tarjeta con la palabra Uva Corremos, corremos, corremos Aquí tengo otra tarjeta Vocal I Inés Inés La tarjeta que tengo aquí dice Inés ¿Con qué letra empieza? Con I mayúscula ¿Es correcto? Con I mayúscula empieza el nombre Inés Es nombre de una persona No es un nombre propio Por eso va con mayúscula Busco rapidito La vocal I mayúscula Ahora tengo otra palabra Vocal E España con E mayúscula Excelente Vocal E España con E mayúscula Voy a las vocales mayúsculas Y a la par Escribo la palabra España Va con mayúscula Porque es el nombre de un país La siguiente tarjeta Omar 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 Es un nombre de persona Un nombre propio ¿Con qué inicia el nombre Omar? Con O mayúscula Bien Con O mayúscula Entonces corro, corro Busco las vocales mayúsculas Y a la par Coloco la tarjeta que dice Omar Ahora En casa En casa niños y niñas ¿Qué palabra es esta? Bien Oso ¿Con qué vocal inicia la palabra Oso? Inicia con O minúscula Bien, bien Felicidades niños y niñas en casa Lo hacen muy bien Vengo rápido Y ubico En la O minúscula O a la parte de la O minúscula La tarjeta con la palabra Oso Tenemos una tarjeta más Preguntaremos a las vocales Y a los niños en casa Primero las vocales ¿Cómo dirá acá? Ulúa Niños y niñas en casa Bien, Ulúa Es el nombre de un río De Honduras Ahora ¿Con qué inicia Ulúa? Con U mayúscula Con U mayúscula Voy a buscar rápido, rápido En mis vocales mayúsculas Y a la par De la vocal mayúscula U Coloco la tarjeta Con el nombre Ulúa Un río de Honduras Terminamos entonces Felicidades vocales Felicidades niños y niñas En casa Lo hicimos muy bien El premio entonces Y al bosque Nos vamos entonces Vámonos al bosque De palacio Estamos en nuestra mesa De trabajo ¿Cómo te fue en el bosque De palacio? A mí me fue muy bien Me imaginé contigo Y con las vocales Jugando muchos Y divertidos juegos Me imaginé árboles Animales Y cosas muy divertidas Espero que a ti Te haya ido muy bien Que hayas usado Tu imaginación Para ir a jugar Con nosotros En las vocales Al bosque de palacio Ahora Tenemos la tarea Que realizaremos En casa El día de hoy Haremos un recordatorio De las vocales Mayúsculas Y minúsculas Te mostraré O te recordaré Más bien Los rasgos De cada una De ellas Estaremos trabajando Realizando una página De la A Recordemos los rasgos La A mayúscula Dos líneas inclinadas Una horizontal La A minúscula De izquierda a derecha La E mayúscula Puede rayar una página Así en casa Luego vamos a la E minúscula La I mayúscula La I mayúscula Una línea Una línea horizontal Una línea horizontal La O mayúscula Los rasgos Y tenemos la U mayúscula Y la U minúscula Esta es la tarea Que realizarás En casa Recordando los rasgos Que ya aprendiste En clases anteriores Ahora Terminada Te quedará así Puedes realizarla Con ayuda de mamá Y papá En casa Espero que te vaya Muy bien Con tus tareas En casa Mañana necesito Que tengas listo El siguiente material 6 cuadrados 6 triángulos 6 círculos Pueden ser De cartón De periódico De revistas O cualquier material Reciclable Que tengas en casa También necesito Que tengas 3 cuerdas De aproximadamente 70 centímetros De largo Estas cuerdas Pueden ser Cordones de zapatos Tiras de tenas Que ya no ocupes De las que tengas En tu casa Necesito que participes Conmigo mañana En un interesante juego Recuerda Quédate en casa Y solo sal Si es necesario